Los 193 estados miembros de las Naciones Unidas deben realizar pagos anuales al presupuesto de la organización, según su capacidad económica. Desde 2015, Ecuador no ha cumplido completamente con esta responsabilidad financiera. Esta deuda originada durante los mandatos de Lenín Moreno y Guillermo Lazo se remonta a la administración de Rafael Correa y ahora recae en el gobierno de Daniel Novoa. Como resultado, Ecuador no puede ejercer su derecho al voto en la Asamblea General. Somerfield admitió que Ecuador no puede pagar la totalidad de la deuda de inmediato, pero planea realizar pagos parciales para recuperar el derecho al voto en la Asamblea. Señaló que el país ha llevado a cabo una reforma tributaria para obtener recursos y mostrar su compromiso con ordenar sus finanzas. Según los registros de la ONU, Ecuador debe al menos 1.91 millones de dólares para reducir la deuda y recuperar el derecho al voto. En los registros públicos de la ONU se muestran los pagos realizados por Ecuador entre 2019 y 2024, siendo el más reciente un desembolso de 2.2 millones de dólares en diciembre de 2022. La canciller también aclaró que Ecuador mantiene el derecho a expresar su posición en las sesiones plenarias de la ONU. Hasta el 21 de marzo de 2024, cinco países, incluyendo Ecuador, estaban en situación de deuda con la ONU, pero la Asamblea permitió que los tres últimos pudieran votar hasta el final del periodo número 78 de sesiones. Esto se debió a que presentaron justificaciones que la deuda no era voluntaria, sino debido a circunstancias fuera de su control. Estas justificaciones incluyendo información detallada sobre aspectos económicos, ingresos y gastos estatales, recursos en divisas, endeudamiento y dificultades para cumplir con obligaciones financieras internas o externas. Para Última Hora Ecuador, Ariana Navarrete.